Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo a las 8 y 4 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Gracias a la diáspora que siempre está pendiente a lo que está ocurriendo aquí en la patria. Gracias a los compañeros y amigos de Chicago que vamos a colocar hoy las fotos que nos enviaran en el fin de semana de la actividad que hubo pro-Palestina, en la que participaron muchas banderas puertorriqueñas de esa diáspora constituida allí en Illinois, Chicago. Esta mañana vamos a hablar del mensaje que le envía el Partido Nuevo Progresista y el director de campaña de Pedro Pierluisi para la primaria de la gobernación, Edwin Mundo, de que quien más recoge es el que gana. Interesante que se coloquen del mismo lugar donde se colocan muchos de los intérpretes del entretenimiento en los medios tradicionales, que de lo único que hablan es del montón de dinero que gana un reguetonero. Vamos a hablar sobre eso porque nos parece un análisis interesante. Vamos a hablar de la parguera. La parguera, por aquello que salió este fin de semana en un video que parecería que pasó por debajo del radar, pero no del debajo del radar de Bonita Radio. Campamento Carey hizo una intervención allí sencillamente manteniendo el nivel de trabajo para documentar lo que ocurre en la parguera. Y en ese video hay una persona que se hace llamar agente de seguridad, guardia de seguridad de la caseta de los suegros de Jennifer González, pero que llama la atención que tiene un carro idéntico a los que se usan en la policía de Puerto Rico y no tenía tablillas. Vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar de lo que aparenta ser una nueva intervención en las playas que son del pueblo, en los bienes de dominio público. Esta vez en un área que está ocupada más o menos desde el 2009, 2010, por los hoteleros Estuve, la familia Estuve. Y es interesante como Eliezer Molina hace un video esta noche, más o menos 10, 11 de la noche, diciendo que allí se va a constituir el campamento Silla de Oro. Importante. Y hace toda una explicación de lo que ha ocurrido en esa privatización de la playa. Y les voy a comentar definitivamente lo que me llama la atención que está ocurriendo en las redes sociales cuando una persona como el productor o protagonista del programa también de entretenimiento de Pelotamonga, cómo le contesta a la gente sobre la queja que está estableciendo sobre Luma. Me parece que es importante escuchar esas voces que le están replicando a esos programas de entretenimiento que obviamente hacen un trabajo desde la oficialidad y ahora están cuestionando lo que está ocurriendo con la privatizadora del servicio de distribución, producción de energía, transmisión, distribución y producción de energía en Puerto Rico. Gracias a todos los que están por ahí. Los saludo brevemente. Luis Fernández, Magali Díaz, Julio Rivera Gautay llegó primero por ahí. Saludo Julio, Hilda Rodríguez desde Virginia, Carmen Ceci Baerga y Magali Díaz, Héctor Concepción, Rivera Feliciano Héctor, Wanda Alejandro, el mejor medio noticioso. Gracias por eso, Wanda. La caseta 48, exacto, José R. Robert. Pero que ahora hay un nuevo número, porque en el crimen, en la escritura, aparece como la caseta número 27. Yo no entiendo. Vamos a eso también. Rosa González, Jonathan Cabán, Eduardo Colón, Lorenzo Leti, Miguel Ángel Díaz Pagán. Gracias en el Torres Bonano. Siempre desde Luquillo. Gracias a todos. Robert Baldwin. Federico Estúbal está colando café a los muchachos en el campamento Silla de Oro. Norma Rodríguez hizo un performance brutal. Así es, el campamento, el escambrón hizo un performance. Y si no lo has visto, de hecho, se lo debo enviar al señor director, porque ese video, y no tiene necesidad. Bueno, podemos terminar con ese video. Se lo voy a enviar inmediatamente. Gracias a Norma Rodríguez, una de mis asistentes de producción desde el servicio de los internautas. Gracias, gracias por eso. ¿Quién más está por ahí? Lutía, Jennifer García. Está todo el mundo. Déjenme enviarle esto. Wanda Alejandro, campamento Silla de Oro, fenomenal. Sí, a mí me encantó el nombre también. Criselia Vázquez, de Vázquez. Qué bueno, qué bueno que estás por ahí. Olvídate del internet. Siempre vas a poder acceder. Además, nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Isabel Delgado, Edith y Dizarre Linares. Déjenme buscar aquí el video, porque si sigo hablando, yo muchas veces puedo hacer dos cosas a la vez. Pero, a veces se me complica, sobre todo con el mucho esfuerzo que hacemos para establecer el proyecto. Aquí está. Se lo envíe, señor director. Vamos a colocarlo al final. Yo creo que es un buen final. Está genial. Lo colocamos con todo y los créditos de quienes lo hicieron. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que debemos empezar por Mayagüez. Y esto es importante. Vamos a terminar con los fungones prendidos a nivel del área de los recursos naturales. Porque Mayagüez, ustedes saben que hemos estado hablando de cómo Tomás Rivera Chatz utiliza a una gente dentro de su partido para colocarlas y sean ellos los que mantengan el gobierno permanente, su gobierno permanente, en el Partido Nuevo Progresista. Y esto es tan claro como que aquellos alcaldes que hemos mencionado a ti, el caso de Camuy, obviamente salió de su oficina. El caso de Cabo Rojo, que también salió de la organización que él tenía en la oficina a través de todos los municipios. Y así ha colocado a los diferentes alcaldes. Lo ha hecho a nivel de la rama judicial y lo ha hecho en la rama ejecutiva con los fiscales. Así que se ha mantenido un gobierno permanente Tomás Rivera Chatz. Es tan así que todos tienen la misma dirección en Twitter con su nombre y el 51 de Tomás Rivera Chatz. O sea, esto es una campaña estructurada por el expresidente del Senado, portavoz de la minoría hoy en el Senado. Llegó a Mayagüez y él colocó unas imágenes en su página cuando estaba supuestamente en la inauguración de este comité de Evelyn Vázquez atrás de Rosa. Fíjense que está también la comisionada residente. Si le puede dar un zoom, señor director, a esa foto va a ver a la comisionada residente que aparentemente tiene un grupo en el área de Mayagüez porque por ahí empezó la campaña primarista de Evelyn Vázquez. Obviamente, Mayagüez, Aguadilla, en Aguadilla, Evelyn, perdón, la campaña de Jennifer González, en Aguadilla, Jennifer González tiene el dinero de los papás de Jovín Vargas y eso no es poco. Así es que en esta tarima, que como ustedes ven, es una tarima en un comité allí en Mayagüez, pero cuando nos vamos atrás nos damos cuenta del nivel de público que había allí. Miren, bien poquita gente. Las imágenes que Tomás Rivera Chatz colocó, estas no son de Tomás Rivera Chatz, esas las conseguí yo por una buena persona que tengo también de asistente de producción en el área oeste que me las envió. Pero las que coloca Tomás Rivera Chatz manejan el Photoshop. Tomás Rivera Chatz no se olvida que nosotros somos comunicadores, en este caso periodistas. Sabemos un poco, hemos estudiado bastante lo que es la manipulación de la fotografía y obviamente manipulan el nivel de gente porque no había tanta gente como Tomás Rivera Chatz hubiera querido. Pero lo más interesante en Mayagüez es que aparentemente Evelyn Vázquez va a tener primaria. Por lo menos a nivel directo. El Partido No Progresista la coloca como presidenta del comité municipal. No estoy tan segura, pero tiene un comité. Porque ella quiere aspirar. Aparentemente va a tener primaria. Yo creo que esto es bien parecido a lo que va a pasar en la gobernación. Tanto van a dividir en Mayagüez que tienen que dividir mucho menos porque Mayagüez siempre ha sido un bastión del Partido Popular. Y no parecería que se va a mover mucho independientemente a que José Guillermo Rodríguez esté en la situación frente a una vista preliminar con relación a delitos de negligencia. Pero sobre todo porque si lo que dicen es cierto que José Guillermo Rodríguez le está pidiendo a los populares que voten por el Partido No Progresista me parece que en Mayagüez se va a encontrar con una sorpresa. Así que yo no sé en qué quedará pero me parece que ni siquiera en Mayagüez que Tomás Rivera Chatz está apoyando a Evelyn Vázquez parece que tiene mucha gente. Ojo importante en Mayagüez no se puede ver tan claramente pero a nivel de otros comités municipales se ve claramente que Tomás Rivera Chatz ya no tiene el empuje que tenía antes. Y no olvidemos que Tomás Rivera Chatz perdió en las primeras primarias la primera vuelta de las primarias del 2020. Después hizo su trabajo de apretar las tuercas y pedir lealtades y ganó en la segunda. Pero llegó último que el Enrique él me llegó primero que él a nivel de las elecciones. Así que eso está por ahí. Así se está moviendo el asunto sobre todo en la estrategia de Tomás Rivera Chatz de poner a su gente a nivel de el gobierno en este caso electo. Eso es último señor director ese video va a ser último. Perdónenme que yo lo veo acá y estoy dejándole claro que va a ser va a ser al final. Y empezamos cómo se está dando la campaña a ese nivel de que Tomás Rivera Chatz quiera seguir controlando para qué quiere ser gobernador si controla a la gente por la por el yo te doy y te cobro después. Ahí está. Eso es una forma de hacer gobierno y es una forma perversa de hacer gobierno del partido nuevo progresista en este caso de Tomás Rivera Chatz. Otro asunto de la política partidista que me dejó boba. Yo pienso que todos los días me van a sorprender con algo que no puede ser que me sorprendan con algo más grande. Pues sí, me sorprendieron con algo más grande. Y es este mensaje que ayer envía como conferencia de prensa parece que van a utilizar los domingos para conferencias de prensa del partido nuevo progresista en esta etapa primarista. El director de la campaña es Duin Mundo haciendo loas dejando claro que el que más dinero recauda en menos tiempo es el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierre Luiz. Hay una cosa que hay que decir aquí bien claramente aun cuando los dos son incumbentes aun cuando Jennifer González es incumbente como comisionada residente y Pedro Pierre Luiz definitivamente Pedro Pierre Luiz por eso incumbencia a nivel de la gobernación tiene más posibilidades de pedirle dinero a los que siempre han sido inversionistas políticos que pretenden recuperar después de donar eso cuando ese candidato gana. Eso es aquí en la China en Japón y en Estados Unidos que es obviamente el modelo que han utilizado los políticos del partido nuevo progresista y del partido popular para hacer campaña y ganar elecciones. Duin Mundo destaca el más reciente informe de gastos ingresos y gastos sometidos por el gobernador y dice que también el presidente del partido nuevo progresista recibió ingresos por actos políticos de 294.688 con 11 donativos individuales por 364.983 y 206.95 en devoluciones de dinero producto del sobrepago de facturas por alquiler de vehículos. Esto quiere decir que el mensaje que está enviando a sus huestes Edwin Mundo como director de esa campaña es el que más recoge más tiene oportunidades de ganar. A mí me parece una vez más para utilizar la imagen de una lógica perversa porque le está diciendo a sus correligionarios que aquí lo único que importa es tener dinero para tener acceso a las estrategias más manipuladoras demagógicas y de propaganda para poder colar el mensaje y ganar la elección sobre todo la repetición. ¿Quién está en el comité de finanzas? ¿Quién dirige el comité de finanzas del gobernador de Puerto Rico? Su cuñado Andrés Guillemar Noble Andrés Guillemar Noble que ha estado en la palestra desde que el gobernador de Puerto Rico hoy del 32% ha insistido en ser candidato desde que era candidato a la comisaría residente en buscarle dinero para sus campañas en colocarlo en el poder y lo más reciente que ocurrió es que las autoridades federales investigaron con un testigo que se les viró el financiamiento de aquella campaña y hablaba no solamente de los donativos a Salvemos a Puerto Rico hablaba de qué manera se estaba buscando dinero de qué manera se gestionó con por ejemplo el hoy acusado Julián Herrera Bellutini de Bancredito parecería que no les importa aceptar que son parte del truco cuando hablan de que el más que tiene es el que gana porque fíjense que no los están convenciendo a base de que es el mejor porque tiene el perfil más institucional como gobernador porque tiene una capacidad de trabajo increíble porque mantiene el país muy bien porque tienen ejemplos de que el país está bien no los convencen diciendo a Luma hay que meterle las manos porque no está haciendo su trabajo no los convencen no los convencen diciendo que Luma está haciendo un mal trabajo porque la luz se va todos los días porque la gente pierde en seres todos los días que hay que manejar eso y que hay que hacer un trabajo alrededor de no provocar o provocar realmente que si Luma no puede hacer el trabajo se sustituya por un modelo diferente no hay contenido es lo que quiero decir parecería que ellos entienden que su gente de lo único que entienden es que van a tener más si gana ese candidato gente y eso es bien terrible por un lado me parece que subestimar a su correligionario yo estoy segura que hay gente que piensa así yo estoy segura que hay gente que piensa que lo único que hay que privilegiar por una persona ser exitosa es que tiene mucho dinero usted le puede hacer una crítica a uno de los de los presentadores de noticias que se constituyen como figuras de entretenimiento y la gente te puede contestar pero tiene muchos chavos esa es la lógica de que tener es ser y que el partido no progresista le esté hablando así a sus correligionarios la verdad es que es fuerte y me parece que están diciéndole algo a la gente que debe ofender a cualquier PNP porque yo estoy segura y conozco gente y he escuchado y he leído comentarios en redes y he escuchado gente en la farmacia en el supermercado decir que son PNP y que no pueden manejar el nivel de corrupción que ha tenido ese partido decirlo por lo bajo con alguna vergüenza y este esfuerzo y esta fórmula de atraer dinero lo que ha convertido al partido no progresista es como dijera en un momento dado Guillermo Gilbonar la corrupción tiene nombre y ha pedido porque porque es el partido que más funcionarios electos que más empleados servidores públicos allegados a ese partido político ha tenido pisando una cárcel en Puerto Rico en Estados Unidos sabemos que más en Estados Unidos porque aquí se dedicaron los secretarios del departamento de justicia a no hacer su trabajo ni hablar del fiscal especial independiente pero eso es brutal o sea que el mensaje haya sido ese de Edwin Mundo y vamos a alguna de las otras líneas queremos aprovechar esto es importante en medio de todo eso déjenme terminar con las líneas de economía tenemos un líder que está listo su campaña ha demostrado que tiene los recursos y así los respaldan los informes financieros el apoyo de la base del partido y todos los puertorriqueños ahí está primero Edwin Mundo no meta a todos los puertorriqueños no me da la impresión porque si algo me parece que también carece como se lo contestó su contrincante director de campaña Aníbal Vega Borges el investigado y no acusado por lo que hizo en la alcaldía de Toda Baja es precisamente establecer que ustedes están haciendo aquí un llamado a que están listos pero no tiene a todos los puertorriqueños porque primero que los puertorriqueños no votan los que no son afiliados al partido no progresista no votan en la primaria y segundo en la primaria hay gente que está con Jennifer González hay gente que no está con nadie y hay gente que está con Pedro Pierluisi así que no ahí Goebbels falló en definir el mensaje y segundo ahí mismo está incluyendo un llamado a Jennifer González a que no divide el partido y se quede como comisionada residente ¿qué le dice el director de campaña de Jennifer González Aníbal Vega Borges? ante la realidad que su candidato no cuenta con el apoyo del pueblo progresista ni de la gente en general el director de campaña del gobernador ha recurrido a suplicarle a la comisionada que ella desista de su aspiración a la gobernación nos parece inimaginable que recurran a tener que suplicarle a Jennifer que se retire de una contienda en la cual ella cuenta con el respaldo abrumador de la gente parecería que hay algo de eso de inmundo porque pero le dice pero le dice si usted está bien claro de que va a ganar a la otra quítate quédate como comisionada que vamos a ganar los dos pero yo anticipo que si esta primaria va a ser cruel ya empezó a ser cruel entre ellos me está escribiendo uno de los de los miembros bueno no voy a decir de dónde para decirme que no le diga presentadores de noticias que son influencers de vender noticias que interesante vamos a eso al final porque vamos a hablar de ellos ya mismo y eso es importante porque parecería que el caso de Jennifer González y Pedro Piel Luisi como candidatos primaristas va a seguir siendo un choque tan duro que entre Aníbal Vega Borges y Edwin Mundo va a seguir habiendo una campaña paralela una primaria paralela y es el mensaje que le van a llevar a su gente así es que para mí increíble que se hayan colocado desde el asunto que es más crítico para cualquier miembro del partido no progresista y es el hecho de la corrupción de lo que supone el dinero y porque yo dije que esto se mezcla con lo que precisamente hacen los influencers de venta de noticias como dice mi asesor en los programas de entretenimiento porque fíjense que este fin de semana y desde la semana pasada se ha venido comentando el lanzamiento de Bad Bunny lo que llama la atención de esos influencers venta de noticias es precisamente que Bad Bunny tiene mucho dinero que Bad Bunny tiene 80 millones de él a partir de todo su producto mercadeado y mediático y que bueno yo no tengo ningún problema con que gane dinero lo que quiero traer al análisis es la insistencia de los influencers que también viven de cómo venden esas noticias tergiversando desinformando eso podemos hablarlo en otro programa pero obviamente de eso han sacado mucho dinero igualmente lo que privilegian es eso no privilegian el contenido exactamente lo mismo que está haciendo los estrategas de campaña del gobernador y de Jennifer González no es el contenido es la capacidad que yo tengo de llegar porque yo tengo marchado y si eso le están vendiendo incluso por un lado los partidos políticos en este caso el partido no progresista y por otro lado los influencers vendedores de noticias es más les voy a decir quincayeros de noticias a ver si le gusta el asesor influencers quincayeros de noticias todo el mundo aquí que es puertorriqueño puertorriqueña sabe lo que es una quincaya si es así esta imagen de Jennifer González es importante sacarla ahora porque precisamente este es el populismo de Jennifer González en medio de la campaña irse al concierto de Draco para ver si de esa manera como lo ha hecho con el reggaetón el cam etcétera puede vender su campaña no es contenido no es lo que yo he hecho por Puerto Rico no es lo que yo voy a hacer no es con planes estratégicos definidos que le vayan a curar de alguna manera todo el daño y la enfermedad social que tiene Puerto Rico en este momento no es a base de que yo tengo más y eso es exactamente lo que hacen los influencers quincayeros de noticias exactamente no hay que hablar de lo que es el producto Bad Bunny de cómo lo ha mercadeado de cuáles son realmente sus potenciales en un país en un país que vive con un nivel de música y de producción musical de todas clases desde la clásica hasta la música popular como se puede decir que esta nueva cultura del trap es una música popular no estamos entrando en el contenido es sencillamente porque vende porque vende más y eso me parece una analogía importante hay un rumor de que la muñeca no vuelve oh no sabía eso la dijiste el saludo puso los ojos en sí Arely totalmente de acuerdo eso es otro eso es otro análisis y me parece importante independientemente de los odiantes y de la gente que dice yo no tengo yo no le voy a vender a nadie el producto Bad Bunny Bad Bunny que se lo venda a quienes él entienda se lo tiene que vender y la gente que lo compre lo que no me gusta es el nivel de odio y de incapacidad de entender que aún cuando a usted no le guste primero que tiene que dejar que el que le guste lo consuma ese es el problema de ellos segundo el asunto de que es un producto de cultural que hay que analizar y que hay que ver cómo y por qué llegó a esta generación y para terminar el asunto de los influencers quincayeros de noticias noticias yo quiero comentarles este contenido que produjo ayer en sus redes Ferdinand Pérez ustedes saben que es parte digo es el productor entiendo yo de pelotadura este es un mensaje en que él se queja de que hay un quinto corte de luz en el día cuántos enseres computadoras y equipos habrá perdido a la gente para los comercios tiene que ser terrible no sé cuál es la razón pero ha sido un día muy malo para miles de personas y obviamente pone a Luma qué interesante que la contestación de la gente la contestación de la gente por lo menos en un 50% fue como por ejemplo el segundo ventaje pero Ferdinand todos los días en tus programas llevas a los portavoces de Pipo que defienden a Luma pregúntale a ellos qué piensan cuando estuviste en la legislatura y eso es otra manera de decirlo no hiciste nada etcétera pero como este segundo como el de Pepe créanme el 50% y hay más o menos como 35 mensajes ¿por qué me parece importante? porque la gente se da cuenta de que cuando hay una intervención de estas personas que en efecto han sido quincayeros de influencers quincayeros de noticias la gente se está dando cuenta que no hacen el trabajo que quisieran hacer como periodistas porque no son periodistas por un lado pero los periodistas que están allí trabajan también de la manera de producir quincaya de influencers de noticias no hay profundidad y si eso es así y las redes se lo están contestando a mí me parece que es un buen es un buen inicio que la gente se dé cuenta porque cuando lo tienen de frente como me decía una persona el sábado Aníbal Vega Borges fue a un donde un compañero a una entrevista de medio tradicional y nunca le preguntó sobre sus ejecutorias como alcalde y ahora es el director y da cara con relación a la dirección de la campaña de Jennifer González pero hizo un comentario cuando se fue del aire pero ¿y por qué tiene que hacer el comentario después que se va al entrevistado? al entrevistado era la que le tenía que preguntar oiga ¿y a usted le parece que la gente no se recuerda que usted lo menos que pasó fue dejar a sus empleados sin la deducción que le hacía en el IRS y en el desempleo y no las pagaba pero yo creo que es importante contextualizar claramente este mensaje fíjense que venimos de hablar del asunto de los influencers quincayeros de noticias gracias a nuestro asesor el saber quién es por ese cambio porque me parece interesante buenísimo claro yo lo lo ajusto porque yo no tengo problemas en que yo pueda los periodistas establecemos un producto noticioso que se vende igualmente el problema es que hay una diferencia fundamental nosotros tenemos rigurosidad al escribir nosotros tenemos rigurosidad al informar si hay unos que no eso también lo concedo no estoy diciendo que no haya crítica al interior pero lo que se hace del otro lado no eso es vindicar que yo voy a ganar dinero por el más que desinforme gracias a Vanela Gift Card por siempre apoyar el proyecto periodístico de Bonitas Radio desde el compromiso que tenemos de informar al país porque el país tiene derecho a saber la cooperativa Manuel Senogandía la cooperativa de Vega Alta siempre con nosotros y Buen Vecino Café gracias gracias a los cuatro y el otro tema que tengo definitivamente es la parguera y es la parguera porque este fin de semana me pasaron dos mensajes el viernes yo tuve una conversación con Pedro Cardona Roy sobre lo que aparentemente están siendo mensajes que se cruzan con él y con las personas obviamente que estamos produciendo contenidos relacionados a lo que pasa como crimen ambiental en la parguera a partir de todo lo que se ha denunciado desde la caseta número 48 que ahora parece que es 27 o por lo menos quieren establecer que es 27 de los suegros de Jennifer González José del Carmen Vázquez e Irma Yabona esto empezó en julio y hemos visto como ha ido encrechendo la presencia del campamento Carey ha habido una intervención que todavía están pendientes ocho de los muchachos de campamento Carey de una vista preliminar en alzada una vista de arresto entiendo en alzada perdón es una vista de arresto inicial porque nunca se dio la primera vista preliminar perdón para establecer que allí en el área de la parguera se están cometiendo crímenes ambientales en el caso de la querella contra la familia Vargas Yabona específicamente en esa caseta y podemos poner esa foto señor director esa foto está correcta no esa no esa es la foto que puso antes por favor esa y en esta caseta este fin de semana hubo una intervención de dos jóvenes de campamento Carey que tomaron video de esto que aparenta ser otra vez destrucción de mangle esto es un área totalmente de mangle fíjense en el mangle ya mismo vamos a hablar de la de esas vetas rojas que ven ahí esos pedazos de tela y cuando están interviniendo allí hay una persona que aparenta ser o dice ser un agente de seguridad privado siguen tomándolo el hombre trata de evitar que los muchachos hagan un esfuerzo por documentar lo que está pasando allí y delante de esa caseta está este vehículo Ford que gracias a nuestros internautas porque colocamos que era un Chevrolet y tenía bien grande Ford eso es lo mucho que sabemos de carro porque nos aclararon inmediatamente y lo pudimos arreglar y este vehículo Ford si no es uno de ellos es idéntico a lo que utilizan a los vehículos que utiliza la policía de Puerto Rico no tenía tablilla obviamente tenía tinte este es uno de los vehículos que utiliza mucho la división de drogas de la policía de Puerto Rico o la superintendencia lo que antes era la superintendencia auxiliar de investigaciones en su modalidad de CIC vamos otra vez al rostro del del funcionario en el video le dice que va a llamar la policía intenta llamar la policía los jóvenes le dicen miren nosotros estamos aquí documentando y usted no nos puede detener el individuo siempre trataba de taparle el área la visibilidad pero lo más interesante es que esta persona no sé si ha sido identificada y yo pregunto si alguien sabe quién es porque si alguien sabe que es policía yo le voy a poner un requerimiento de información a la policía pero ustedes saben lo que pasa con nuestros requerimientos de información para que nos digan quién es esta persona es un policía estatal utiliza un vehículo de la policía el coronel si nos está escuchando utiliza un vehículo de la policía de Puerto Rico para hacer su trabajo de seguridad privada o estaba en servicio y estaba ofreciendo seguridad porque nos llamó la atención que en un momento dado cuando está intentando llamar la policía le pregunta a Siri cuartel de Laja pregunto ¿esto es un policía del cuartel de Laja? ¿esto es un policía del área de Mayagüez? ¿del área de Aguadilla? ¿que es un policía estatal y utiliza su equipo para trabajar de Guardia de Seguridad? son preguntas quien tenga la información agradecida que nos las puede enviar para ver si podemos investigar de quién estamos hablando pero en en la parguera pasó también y fue una conversación que tuve con Pedro Cardona Roy lo que tiene que ver con la lo que ya se encuentra aparentemente en el crim que no estaba antes porque nosotros hicimos la investigación desde el día uno sobre lo que estaba en el crim adjudicado a esa caseta que es la famosa escritura de compraventa que se coloca allí en el mes de septiembre de la caseta 48 pero es que aquí nombra 27 y quiero decir esa caseta se la compraron en el 2017 por 150 mil dólares a una persona que ya era y vamos a la primera página por favor ya era un casetero un casetero de mucho tiempo en el área de la pandera como es Humberto Enrique Cabitrabal él era aparentemente el dueño originario de esa caseta alrededor de esto de esta escritura pues hay unos cuestionamientos Pedro Cardona Roy los ha hecho con relación a qué pasó y cómo pasó en el crimen que ahora se introduce este documento que es un documento interesante porque dice pero sin ningún problema que están en una zona en un bien de dominio público que esa caseta está levantada en el bien público siempre dije que era bien interesante e importante que cuando este caso empezó a dilucidarse públicamente el abogado de los esposos Vargas Cortés y Yabona Rivera Miguel Torres Torres hizo la hizo la admisión de que estaban en el bien de dominio público pero ahora vamos a lo que aparenta ser la defensa que van a traer esos caseteros por lo que estuve conversando con Pedro Cardona Roy que aparentemente es el acercamiento que le hacen a algunos de esos caseteros que de hecho uno de ellos el licenciado Francis Torres parece que ya vendió una caseta que tenía allí me dicen que también Cobian vendió otra caseta que tenía allí interesante que estén vendiendo pero están defendiéndose porque parece que también o sea todavía le quedan casetas allí y es el planteamiento que nosotros hemos traído acá que precisamente lo se lo cuestionamos al cuerpo de ingenieros de que hay una cláusula del abuelo los famosos Grandfather Claus específicamente en una ley que pasó el Congreso en los años 90 que atraían esas instalaciones en aguas navegables desde 1968 el problema es que nosotros trajimos también el documento que establece claramente que ese Grandfather Claus fue contestado en aquel momento al cuerpo de ingenieros por el entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales Pedro Gelabert que le dijo no te vistas que no va eso no cubre porque en Puerto Rico y esta me parece que es la mejor explicación que trae Pedro Gelabert y que ahora la recoge en su análisis Pedro Cardona Roy que es esta imagen que van a ver en Puerto Rico en Puerto Rico desde aquel momento de la colonización española desde 1866 hay una ley de aguas que declaró las aguas costeras y el suelo marino bienes de dominio público que en el 86 la ley de puertos declaró la zona marítimo terrestre las accesiones y aterramientos bienes de dominio público que en el 1900 la ley Foraker ratifica la condición de los bienes de dominio público marítimo terrestre que en el 17 la ley Jones ratifica la condición de los bienes de dominio público zona marítimo terrestre y en el 1950 la ley de relaciones federales ratifica la condición de los bienes de dominio público marítimo terrestre cuando esta esta aclaración se da desde el contexto no solamente de la carta que tenemos de Pedro Gelaver la sacamos aquí hace dos semanas lo trajimos ahí está la información yo me imagino que en esas conversaciones que Cardona Reyes ha tenido con esta gente pues digo yo esperaría que tengan cuidado en seguir manteniendo ese discurso porque yo creo que es refutable y yo me imagino que la licenciada Milet Sotomayor se está preparando para contestarle eso allí en las vistas administrativas porque ellos van a ir a esas vistas administrativas pero que pasa paralelo a que están tratando de cuestionar o de justificar con defensas del tipo del grandfather clause lo que tienen allí ampliando la huella y cometiendo crímenes ambientales que paralelamente lo que me dicen es que se han reunido y que están buscando chavitos y le están pidiendo a cada casetero cierta cantidad para hacer una estrategia de manejo de crisis y aparentemente esa estrategia ya comenzó porque la semana pasada yo no lo he visto porque lo he buscado y no sé si es que lo escondieron tanto que me dicen que la compañera que ya había hecho un la colega que había hecho un reportaje de profundidad sobre el asunto de la parguera parece que le dijeron tienes que hacer este otro e hizo uno con dos personas hablándole sobre las defensas que tienen y lo que es injusto con ellos etcétera etcétera ¿sabíamos que iba a pasar? pues claro volvemos el que tiene el poder de darle a un relacionista profesional que hace su trabajo el dinero y pagarle para que trate de inyectar su mensaje en la opinión pública lo va a hacer y ellos tienen poder sobre eso ¿qué va a pasar con eso? no sabemos pero yo lo que quiero es que estén pendientes ponle la nevera si empezamos a ver los diferentes reportajes en los medios tradicionales hablando con las personas desde el punto de vista exclusivo de que ellos están bien allí de que ellos no le hacen daño a nadie y de que ellos tienen defensa porque ellos no ampliaron la huella y de que ellos están legalmente allí es clarísimo que la estrategia va por ahí pero y aquí puedo decirlo sin ningún problema donde a mí pueden venir aquí se le van a hacer las preguntas que hay que hacerle porque nosotros hemos estudiado el punto y estudiado el tema pero definitivamente claro que sí que me sentaría con ustedes a hablar así que eso está lanzado por ahí y me dijeron un nombre de un relacionista profesional pero no sé si es el que ha cogido el caso así que no lo puedo decir y otra cosa importante con relación a eso este fin de semana estaban haciendo unas medidas de mensura unos agrimensores en la caseta de Fidel Adonso Valls es la imagen que tiene señor director el exacto pues estaban allí los agrimensores privados no eran del departamento de recursos naturales ¿por dónde será que viene la defensa de Fidel Adonso Valls? ¿qué va a decir? que eso donde están parados esos agrimensores que es relleno relleno le pertenece que ahí no hay zona marítimo terrestre viviendo dominio público esa está fuerte o está midiendo está haciendo la mensura porque va a vender qué bueno que perdió la derecha ay ay qué bueno ah no eso me están dando una noticia pero eso lo dejo para mañana por eso tengo que estudiarlo que perdió la derecha pues eso es interesante ¿saben? si perdió la derecha en Argentina porque todo parecería indicar que iba a ganar ¿van a construir en Cabo Rojo un edificio del Border Patrol? no hay que ver dónde frente a Dorado ahora vamos al vamos al tema lo que quiero decirles es que la paliera se van a defender aparentemente ya empezaron unas defensas y ahora van a percolar en los medios tradicionales si quieren venir a Bonita Radio no tengo problema pero ya saben que aquí hacemos preguntas y estudiamos los puntos vámonos a Dorado van de segunda vuelta dicen ah bueno va a haber segunda vuelta eso era obligado definitivamente porque allí tienen que ganar 50 o más 55 más para ganar 55 más el gobierno federal prefiere darle 30 millones a una universidad para un programa para desviar tormentas que darle 30 mil al gobierno local por daños de infraestructura dice José Robert todas las casetas de la paliera son para alquilar los fines de semana 1.500 por 3 días no lo dudo ellos van mucho también pero sí muchos airbnb que mucho daño han hecho y siguen haciendo los precaristas de la paliera dice Carles Barata Yolanda wow y han destrozado el área de la playa del combate gente dorado esta noche como a las 11 de la noche Eliezer publica un Eliezer Molina publica un video no el primer video señor director el primero porque este ahí está ya la policía este primero un video estableciendo que van a ocupar y que se encuentran en el área él y dos personas más bueno por lo menos yo vi dos personas más uno de ellos de observadores comunitarios para colocar allí lo que van a llamar el campamento silla de oro este es el área del hotel Holiday Inn bueno déjenme ver si es el hotel el hotel de los Estuve en de Federico Estuve y compañía en Dorado el Hyatt y es esas esa estructura que fue en algún momento lo que sabemos un superhotel en el área de Dorado y que en los años 2008 2009 Dorado Beach Riscarton perdón antes fue Hyatt ha sido dos o tres cosas en más o menos 2009 2010 el departamento de recursos naturales le dio una concesión a las empresas Estuve para utilizar los bienes de dominio público zona marítimo terrestre limitarlos de alguna manera yo le soy bien honesta en este momento el estatus de esto es cuestionable pero en efecto se los dieron y esta es la construcción que han hecho en el área que limita el acceso al público porque si no limitar el acceso al público esto podría ser accedido por gente que va a la playa como a cualquier playa en Puerto Rico porque es un bien de dominio público que usted puede entrar sin problemas aquí parece que hay muchos problemas para entrar entre ellas pasar rocas de esta naturaleza estas son específicamente las que fueron colocadas allí para crear un área de posa y hacer una lo que podríamos decir que es una playa artificial pero que es producto de ese trabajo que ellos han hecho allí si esta es la próxima ocupación que va a ser porque una de las cosas que dice vayamos entonces al otro video si este está bueno ahí está bien esa es una de las cosas que dice Eliezer Molina que van que necesitan muchos careyes allí si esto es una mirada una nueva ubicación de un campamento que ellos le han llamado la silla de oro pues lo vamos a ver obviamente eventualmente pero esto es lo que se constituye más claramente como la privatización de una playa en Puerto Rico que es viejo que lo han hecho incluso en el este de Puerto Rico y esto es parte de lo que parece ser la próxima parada yo le llamo la próxima parada de campamento caray este fogón prendido no se va a apagar hasta el 5 de noviembre del 2024 y si ustedes creen que el UMA y lo que resulta ser ahora para aquellos que han manejado el proyecto el discurso de la privatización en favor del discurso de la privatización y ahora es un problema porque se les está yendo la luz y se les están dañando los enseres esto va a ser bien significativo y va a atravesar las campañas políticas de todos los políticos en Puerto Rico me atrevo a decir que va a atravesar la campaña del partido independentista y de victoria ciudadana y no empezado o empezó el ciclo electoral solamente con la gente anunciando yo quiero ser candidato yo voy a ser candidato y si ustedes ven una de las imágenes de Mayagüez estaba nada más y nada menos que el amigo de Tomás Rivera Chatz que hace campaña desde AMSCA el el administrador de AMSCA Carlos Rodríguez Mateo ahí estaba a mí me encantaría saber qué le dijo Tomás Rivera Chatz a Jennifer González en esa actividad porque Jennifer González estaba allí campamento silla de oro dices algo y yo creo que aquí nadie está pensando siempre están pensando ah esos son dos o tres gentes ah esos son los mismos de siempre no sé pero esto le hace mella a las campañas políticas a cualquiera a cualquiera que acusen a cualquiera que digan a cualquiera que que ubiquen en el lado de estar privatizando las playas y no hacer nada por lo lo que ha supuesto la privatización de las playas en Puerto Rico la gente de Dorado no puede ir y yo creo que por eso se llama silla de oro porque aquella área para usted entrar a ese hotel y poder acceder a la playa tiene que pagar un montón de dinero un palo vale 25 dólares y yo le digo un palo porque en country le decimos palo y vamos allí a la Camporrigo y hoy no puede costar más de 5 dólares allí 25 allí no puede acceder todo el mundo y por eso es que es desplazamiento es privatización ahí está si esa es la última parada la próxima parada del campamento Caray esto se va a poder interesante porque quien es Federico Estuve quien es su hijo además de tener el distrito Burbuja son gente inversionista del partido nuevo progresista y del partido popular que en la última campaña del 2020 le dieron 25 mil dólares a Salvemos a Puerto Rico a través de una organización sin fines de lucro fantasma en Puerto Rico para llegarlos allá y fue un proyecto coordinado por el director de finanzas del departamento del gobernador hoy candidato a la primaria Pedro Pierluisi Andrés Guillemar Noble es que no sé me da una hora y media para llegar a esa playa son siete caminos adelante en Dorado para ir a esa playa imagínense porque ellos fueron acortando todo y qué pasó al final y vamos ahora al video de los guardias llegaron los guardias de seguridad de los estuves llegaron tarde porque los cogieron ahora digo yo los cogieron los cogieron sin preparar llegaron los guardias de seguridad se apostaron allí y ustedes pueden estar seguros que hoy llega la policía de Puerto Rico digo yo no sé si ellos se quedaron allí no pernoctaron no me da la impresión pero estamos hablando de que aparentemente es parte del esfuerzo que van a seguir haciendo lo hemos visto en Rincón lo hemos visto en Aguadilla lo hemos visto en cualquier lugar donde ha habido una intervención entienden ellos indebida con relación a permisos etcétera aquí hay una concesión hoy voy a tratar de averiguar en qué queda esa concesión porque si hay una concesión eso lo sabemos desde el 2009 la administración de Aníbal Acevedo Vila si entiendo que están allí Raymond dice que sí que entiende que están allí pues los cogieron dormidos a los guardias dice Fernando Toro Maelo Rosado sí pernoctaron ok pernoctaron dice Moiso y la pero no muestra ah están hablando de Jennifer González mientras entretienen al país con los nombres de los gemelos no entretienen a una gente con los nombres de los gemelos etcétera etcétera nosotros nos vamos recuerden Maricruz dice que José Luis y el León se quedaron bajo lluvia quien me escribe Carmen Enid Esther Marti el de prensa comunitaria el León gracias gracias por eso Esther Marti bueno nosotros nos vamos recuerden los vamos a dejar con ese maravilloso video ahí están todas las personas que trabajaron en ese video la actividad de Teresa Hernández este fin de semana fue un éxito y me pareció genial nosotros publicamos el video de ayer pero se los voy a dejar recuerden vayan a bonitarradio.net si pueden todos los que lo han hecho agradecidísimos estamos de que lo hayan hecho a través de bonitarradio.net pueden donar y hacerse donantes frecuentes paypal y tarjetas de crédito bonitas radio en ATH móvil fundación periodismo 21 hace lo propio desde su página fundacionperiodismo21.com y en ATH móvil asimismo fundación periodismo 21 gracias y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en esto es lo último hasta mañana para comenzar para trapear, para reclamar que estar, caminar que derrumbe, con un cuchillo en boca, con las púas que revisar. Cá, caminar que derrumbe, con las púas que revisar. Cá, caminar que derrumbe, con las púas que revisar. Cá, caminar que derrumbe, con un cuchillo en boca, con las púas que revisar. Cá, caminar que derrumbe, con las púas que revisar. Cá, caminar que derrumbe, con las púas que revisar. Que puede realizar sus donaciones a través de ATH Móvil, en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet, bonitaradio.net, y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00-919-400. Mitarradio, esto no es un cuento, esta es la verdad.